Muy buenos días estudiantes de grado octavo, espero que se encuentren muy bien en este aislamiento obligatorio en el que tenemos que estar todos muy unidos para poder superar esta dificultad que hoy está atravesando el mundo. Espero que se encuentren muy bien con sus familias, en sus hogares, estudiando muy juiciosos, preparándose, relajándose también un poco y esperando prontamente volverlos a ver. Un saludo muy especial para todos ustedes. En este momento pues vamos a abordar ya nuestra segunda temática en este segundo periodo académico que corresponde al tema de la independencia de los Estados Unidos. Pero que tiene que ver esto con el último tema que vimos que era la migración. Recordemos que la migración corresponde a cuando un grupo poblacional se desplaza de un lugar a otro y genera diferentes procesos. En este caso la independencia de los Estados Unidos es un proceso fruto de las migraciones. Entendamos primero una cosa. Recordemos que nuestro continente americano, ese donde nosotros habitamos, pues era poblado por unos grupos indígenas nativos que pues eran los pueblos originarios. Pero empezaron a ser invadidos por naciones europeas que empezaron a colonizar este territorio. Este tema ya lo hemos visto y ya lo hemos dialogado en clase. Recordemos que los países o más bien los reinos y los imperios que llevaron a cabo este proceso, pues principalmente eran los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses y los holandeses. En este caso particular vamos a hablar de los ingleses. Los ingleses fueron quienes colonizaron la parte norte del continente americano, es decir, lo que hoy en día se conoce como los Estados Unidos de América. Resulta que los ingleses llegaron a este territorio cuyas condiciones geográficas y climáticas son muy similares, son muy parecidas a las de Inglaterra. Por eso lo consideraron prácticamente su nuevo hogar. Las familias empezaron a migrar de Inglaterra al norte de los Estados Unidos, es decir, al norte del continente americano y empezaron a construir colonias, en un total de 13 colonias. Estas colonias pues fueron los primeros lugares que habitaron los ingleses que empezaron a llegar al continente americano. Este es el inicio de lo que hoy en día sería conocido como los Estados Unidos de Norteamérica. Esto tiene que ver con la migración precisamente porque fueron estos pueblos que se desplazaron de Europa a América y empezaron a construir unas nuevas comunidades allí. La razón por la cual construyeron estas comunidades era porque el territorio propició las condiciones adecuadas para que estas colonias prosperaran. El territorio contaba con muchas riquezas, un clima agradable, un territorio próspero para poder construir pueblos, comunidades e irse desarrollando. A lo largo de los años, o más bien de los siglos, estas 13 colonias empezaron a tener mucha autonomía, empezaron a desarrollarse de manera muy próspera y por eso empezaron a percibir, es decir, a ver a los ingleses como algo que ya no necesitaban. Puesto que eran más bien los ingleses europeos los que necesitaban de sus colonias porque de allí sacaban mucha riqueza. Mientras tanto los habitantes de estas colonias americanas empezaron a ver a los europeos como sujetos que más que les colaboraban y les ayudaban, los empezaron a ver como sujetos que los explotaban, es decir, se aprovechaban de ellos, se aprovechaban de sus riquezas, de sus recursos, de sus tierras, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a preparar o más bien a acordar entre ellos cómo harían para independizarse de los ingleses. En este sentido es que empiezan a preparar las famosas guerras de independencia. Recordemos una cosa, recordemos que vimos en algún momento cómo Colombia también atravesó por este proceso, pero en contra de los españoles y consiguió su independencia, nuestro pueblo, nuestra nación consiguió su independencia por medio de una guerra que pues llevó a que estos grupos independentistas lograran su victoria frente a los ejércitos españoles y europeos. Lo mismo hizo los Estados Unidos. La gran diferencia aquí es que los Estados Unidos fue ese primer lugar acá en América que logró esta independencia e inspiró al resto de países americanos. Los Estados Unidos fueron los primeros territorios en liberarse, en independizarse de los europeos. ¿Cómo lograron llegar a este acontecimiento? Bueno, pues primero que todo, como lo venía mencionando, los estadounidenses, es decir, las personas que ya habitaban estos territorios, empezaron a preparar una guerra de independencia. Esta guerra pues fue declarada a los ingleses y después de un tiempo pues fue ganada por estos habitantes de este territorio, expulsan a los ingleses y logran así la independencia de las colonias. A partir de este momento empiezan entonces a construir una nueva nación. Esta nación tendría el nombre de los Estados Unidos de América y empieza a expandirse hacia todo el territorio que hoy en día ocupa este país. Recordemos que pues Estados Unidos prácticamente ocupa todo el norte de América, exceptuando a Canadá y pues parte de México. Los Estados Unidos empiezan solamente en esta parte occidental y poco a poco pues se van expandiendo hasta abarcar todo este territorio. Así entonces es como nace esta nación, una de las naciones más poderosas que hoy en día existen en el mundo y que en aquella época pues simplemente eran el lugar donde habitaban algunos colonos, pero que construyeron esta gran nación a punta de trabajo y esfuerzo. Ahora bien, se dice mucho de estos acontecimientos históricos. Lo importante acá no es apegarse a las fechas, no es apegarse a los nombres o a los protagonistas de quienes llevaron a cabo este acontecimiento, sino más bien analizar las causas. ¿Las causas cuáles eran? Pues que los ingleses se aprovechaban de las colonias, las explotaban, sacaban mucho beneficio y los que habitaban estas colonias no se sentían beneficiados por esa relación. Ellos creían que, yendo por su cuenta, es decir, siendo independientes, siendo autónomos, podían prosperar mejor. Y pues bueno, la historia lo demostró y efectivamente Estados Unidos hoy en día es uno de los países más poderosos y efectivamente su independencia garantizó esta situación. Ahora bien, recordemos también que toda nación del mundo, absolutamente toda, incluyendo la de nosotros, construye mitos, es decir, construye historias, construye leyendas que permiten a las futuras generaciones apropiar estos relatos y esta historia, estos hechos que realmente sucedieron como algo heroico, es decir, como algo que les genera aprecio hacia su nación, les genera identidad hacia su nación. Y Estados Unidos ha logrado hacer eso en su sociedad. Ellos han convertido a sus héroes de la independencia como Washington, como Thomas Jefferson, son, entre otros grandes académicos, intelectuales y soldados de su época, en grandes figuras históricas alimentadas por mitos y por leyendas, es decir, por historias donde los enaltecen, donde convierten sus hazañas en algo supremamente heroico y supremamente importante que ha sido replicado a lo largo de los años y ha sido apropiado por las futuras generaciones para así creerse en el cuento de que ellos vienen de una gran historia, de un gran pasado, que derrotaron a los ingleses y que gracias a eso, fruto de esa situación, es que han construido el país que hoy en día tienen. Esto, pues, como lo venía explicando al principio, tiene que ver con la migración, porque la migración es la que posibilita este tipo de acontecimientos históricos. En este caso muy puntual, el tema de la independencia de los Estados Unidos. En el primer video mencionamos cómo muchas personas del mundo han ido a los Estados Unidos a construir ese país, a ayudar a que sea grande y poderoso. Pues bien, Estados Unidos es la cuna de la migración, es decir, es el país que más migrantes ha recibido y básicamente, como lo acabé de explicar, fue construido gracias a esta situación, porque, pues, obviamente, vienen los ingleses desde Europa hasta este territorio, construyen estas primeras colonias y de allí es que nace lo que hoy en día son los Estados Unidos de Norteamérica. Así, a lo largo de la historia, pues, este país se fue fortaleciendo, se fue construyendo y su pueblo, pues, fue apropiándose, pues, de todo este gran territorio de Norteamérica, un territorio muy rico, con una gran geografía, con unos grandes recursos que ha permitido que este país prospere. Recordemos eso y relacionenlo con lo visto en el primer video y en la primera guía de este segundo periodo. Ahora bien, en estas lecturas, pues, vamos a encontrar toda una serie de, primero, de acontecimientos históricos muy puntuales, de hechos, que tratan de explicar cómo fue que se desarrolló este proceso de independencia, pero también cómo estos hechos han sido sobrevalorados, es decir, han sido resaltados para crear y convertirlos en mitos. Esos mitos son los mitos fundacionales de todo país, que son necesarios. Todo país, como lo decía en un principio, necesita estos mitos, necesita estas historias para poderse desarrollar como nación. Esto es un componente muy importante de la cultura, porque esto permite la identidad, es decir, que la gente se relacione con su territorio, se relacione con su país, se relacione con su historia y comprendan que vienen de un pasado. Nuestro presente y nuestro futuro no serían nada sin nuestro pasado. Cada uno de ustedes tiene una historia particular, cada uno de nosotros tenemos una historia, y eso es lo que ha hecho que seamos lo que somos hoy en día y lo que seremos a futuro. Así entonces un pueblo, un país, una nación, también requiere estos acontecimientos. Los invito entonces a que en las lecturas analicen los contenidos de esta, desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de construir estos mitos, a partir de situaciones reales que obviamente ocurrieron, porque la independencia de los Estados Unidos, la guerra de independencia, todos estos personajes que se mencionan allí fueron reales, y hacen parte de la historia universal y la historia propia de este país, pero que alimentan el mito, alimentan las historias, alimentan las leyendas y permiten inspirar a otros países. Por ejemplo, ya mencionaba que Estados Unidos fue el primer país de América en independizarse, luego fue Haití y así sucesivamente estos hechos de independencia se fueron repartiendo por toda América, hasta que nos tocó a nosotros. Recordemos la historia de Simón Bolívar, de Antonio Nariño y de todos estos personajes históricos de nuestra nación que lograron la independencia de los españoles. Ahora bien, ya para finalizar, pues quería enviarles nuevamente un saludo muy importante para que continúen observando los videos, cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier sugerencia que quieran hacer, por favor déjenlo en los comentarios. Es muy importante para poder mejorar este tipo de interacción con ustedes, también es importante que los que utilicen y aprovechen estas herramientas para complementar las lecturas, complementar los talleres y continuar con el proceso de aprendizaje. Mucha fortaleza en estos momentos para ustedes, para sus familias, recuerden que ustedes como juventud están llamados a ser los responsables de esta sociedad, continúen formándose, continúen investigando, continúen aprovechando estas herramientas tecnológicas y en la distancia continuaremos intercambiando experiencias, conocimientos, saberes y seguir formándonos para construir este país y en algún momento ser grandes, poderosos y ser un pueblo muy próspero como siempre hemos querido que sea. Entonces muchas gracias estudiantes por su atención, estaremos en permanente contacto, me despido con un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos en la siguiente guía, en el siguiente video, en el siguiente taller y en las siguientes actividades, ojalá que sean presenciales. Muchas gracias a todos ustedes.